Y mi nanes, la idea es que no te haga esperar, papi Lo siento si te estoy haciendo esperar Es que se me olvida, güey, se me olvida Pero bueno, lo que quería pensado Imagínense ¡Ya, gualdito, no mames! Quisiera yo invitar a youtubers, amigos Quisiera yo invitarlos ¿Dónde están las tiendas, güey? La tienda está acá arriba El chat de voz no está disponible en tu país El chat de voz no está disponible en tu país Imagínense, por ejemplo Invité a ¡No, no se pasen de pendejos! Pues vamos a buscar de una vez, güey Vamos a buscar de una vez para no hacerme güey, gente Para grabar de uña, de uña, paisito Y vamos a buscar Bed Wars 1.20 A ver qué hay Minecraft Bed Wars 1.20 Edition Minecraft pero en 1.20 Update Trails and Tales ¿Pone la IP? A ver, Sabo ya subió video de esto Este chico también y este chico Vamos a ver si en sus miniaturas aparece En su descripción aparece la IP A ver, no entiendo ¿No es por IP o cómo? No, pero literal no es el Bed Wars 1.20, ¿sabes? O sea, simplemente es la versión Pero sigue siendo el PvP y todo de la 1.8 A ver, necesito saber si hay cooldown Tiene cooldown ¡Ah, sí! Este sí es Minemalia.com MC.minemalia.com Y es de la 1.20 Así que vamos a abrir la 1.20, hermano Multiplayer La IP Y espero que me deje entrar con la versión que me uní Tengo 150 ms, cabrón A ver, vamos a ver qué onda No, me tengo que... ¿Por qué me tengo que loguear, hermano? Me voy a meter entonces con la cuenta de... Adrián Aguantenme Takatacam Rakataca la matraca Y otra vez con la cuentita de Adrián Y no me va a pedir contraseña, güey Ah, no, sí Register A ver, aguanten Voy a poner Register Ahí está Perfecto, amigos Perfecto, amigos Este se pone bueno, hermano Vamos a empezar a jugar Antes que nada tengo lo del Crusader Que no lo quiero Y me voy a poner un Texture Pack Que no tengo ninguno, literal Ah, me voy a poner el Next Overlay Es bueno, ¿no? ¿Para jugar es bueno? ¿O no, güey? Bed Wars Ahí está el Bed Wars, chavales Ahí está el fucking Bed Wars Dos players, güey Veinte players El servidor es no premium, gente Así que pueden unirse Meteros Ahí está el chiquibaby Meteros, gente Para ver qué pedo Duo Bed Wars Hay más gente Así que me meto al Duo Bed Wars Y literal somos Diez personas en la partida Así que estamos esperando a las personas Cáiganle, mi gente Me da mucha risa el emote Que pone Armando, güey El que estoy así A la madre Que me haya tocado con un super No, güey Me tocó con... ¿Con quién? I'm Royex I'm Royex Bueno, vamos a ver si es la misma dinámica Que en otros servidores Vamos a ver si cuesta todo lo mismo A lo mejor y ponen escudo, eh Igual y ponen escudo Así que puede ser interesante, cabrón Güey, what? Güey, what? Sí, todo cuesta igual Pero ponen escudo No, no ponen escudo Simplemente la versión es diferente Ah, bueno, ponen telaraña Uy, destruyeron una cama Bueno, mi compañero supongo que es bueno Se ve que ha de ser algo bueno Cuarenta... No, va a estar difícil, gente Va a estar difícil, gente Voy a tener que ahorrar, este... La... El oro Y a irme full Con lo poco que tengo Dejo aquí Otra cosa que es buena Es que los cofres no son los mismos Güey, te van a matar, cabrón Van a matar al de mi team, gente Van a matar al de mi team Y se ponen los bloques feos Como en la 1.20 ¡A la madre! ¿Qué fue ese sonido? What the fuck? Voy a ayudar a mi team 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 Es que aparte tengo lag, ¿sabes? ¿Quito cama o no quito cama? ¡No! ¡Ay, no puedes! ¡Ah! Es que no lo puedo sacar volando Porque como cabe... Pues no es el mismo ¡Jolines, gente! ¡Jolines! Bueno, estuvimos a punto de quitarle la cama Necesitamos... Hacha Así que... Supongo que cuesta 10 igual, ¿no? Simón Cuesta 10, papá Y... No tengo buena armadura No tengo buena armadura Porque él agarró el oro ¡A la madre ahí viene! 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 No sé cuántos SMS tengo Ahorita lo voy a poner Lo de los SMS A ver, pongo... Pink Y tengo... What the fuck ¿En dónde dice pink? Opciones Ah, miren, ahí está Tengo 150 MS Quiere decir que no voy bien O sea, los hits que meto Son malísimos, güey ¡Auxilio! Me están... No, ya me quitaron la cama ¡Cabrón! ¡Pilas, papi! ¡Pilas, papi! No, no... ¡Aaah! No sé hacer nada, amigos Definitivamente esta versión No está hecha para mí Deja tú de que no está hecha para mí Está difícil Porque tengo muchos MS, ¿sabes? O sea, por lo tanto Tengo que ser todavía más preciso Pues no soy muy preciso con mi aim O sea, depende mucho el click que vayas a dar Y hasta de dónde vaya a ir dirigido Pero bueno, pongo bloquecitos Y espero que mi team... A ver, mi team es bueno No es malo Pero espero que me ayude Que me acompañe Y vamos a hacer puentecito por acá Igual por el diamante Vamos por el diamante Generador de diamante Tiene un diamantito Bueno, algo es algo, brother Y tenemos dos esmeraldas de este lado Tenemos un esmeralda de este... ¡Aah! ¡Vaya full diamante, cabrón! What the fuck, hermano No, tengo que regresar, güey Tengo que regresar Y el de mi team se las jugó Lo mataron de seguro ¿Me llega el azul? No, ¿verdad? No, no me llega el azul ¿Mataron al de mi team? No, no lo han matado What the fuck ¿Qué pedo? ¿Cómo sigue vivo? ¡Ah! ¡Se los está madreando! Yo quito cama Quito cama, papi ¡Muerto uno! ¡Muerto el otro! ¡No! ¡El de mi team murió! Oigan, todavía podemos matar A los blancos Y al... Al azulito Bueno, azulito raro Vamos a ponernos... ¡A la madre! ¿Qué el pull? Pues supongo que es regeneración Puedo poner regeneración 2 Y regeneración 3 en mi base O sea, está todavía más perro Eh... Teleporter Y... Minishop O sea, perla dender Supongo que es esa, ¿no? ¡Speed 3! ¡Hermano! ¿Qué me estás contando, cabrón? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Pusiones... Bueno, pongo manzanas Aquí las voy a poner Full manzanas, papi Y... No sé cómo vaya a funcionar aquí la manzana Si tal cual como en otras partes O no Tengo para snowball ¿Qué podría ser? Bueno, fireball La fireball espero que también me empuje Como empuja en otros servidores Si no... Bueno, ahorita lo vamos a probar Ahorita como ya no tengo cama No lo quiero probar así O sea, así de jugado Pero... Ahorita veo qué hago Creo que me... El cian está de este lado, ¿verdad? ¡Ah, no! Es un blanco, güey ¿Cómo puedo llegar? Uy, me llegan los dos blancos No, no me llegan los dos blancos Pero me llega uno Y de hecho no tiene armadura de hierro ¿O sí? Ah, no, sí tiene armadura de hierro Me voy a comer una manzana Me como una manzana Y no sé cuánto tengo A la mierda A la mierda, gente Joder, joder Sí, sí empuja esto, eh ¿Me llega un... Un blanco? Joder Jolines ¡Jolines, gente! A ver, igual le puedo llegar rápido a su base Los blancos están... De este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo Del lado izquierdo Son estos los blancos ¡Córrele, papi! ¡Córrele, papi! ¡Córrele, papi! ¡Córrele, papi! ¡Córrele, papi! ¿Qué? ¿What? ¡No! ¡Qué what the fuck, güey! Por eso... Por eso no está buena esta versión, güey Tardo media hora en matar a uno Bueno, chavales Si son de... No, me tocó un güey Que tiene el nombre bien raro Pero bueno Si son de... Europa Díganme a cuántos ms les va Porque igual el servidor es africano, ¿sabes? Y yo diciendo que es de Europa O igual ya es asiático Bueno, no, asiático me iría más ms Me iría unos 180 O cerca de 200, güey Es de IT, papá ¡Joder, gente! A ver Con que tenga la espada Y bloques Con que tenga espada y bloques Creo que ya puedo armar algo bien Creo Es muy refrescante que haya mapas diferentes Y ya nos llegan unos, güey ¡Team, ven, cabrón! No, me van a follar esta partida otra vez ¿Es el mismo? ¡Ay, güey! Pero vean toda la cantidad de clics que ya le di O sea, de hit Y no lo mataron ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy a comprar esto Y esto Geleo, papi Que no me lleguen rápido Que no me lleguen rápido Full bloques Y otra manzana Simón, ya me llegan Yo ya tengo que ir de aquí No puedo estar aquí en esta partida No puedo estar aquí Mi team jugó mejor Y se fue por esmeralda Que no sé si sea lo indicado o no Pero vean, gente El mapa es hermoso, güey Y obviamente van a ser mejores los mapas Porque, pues, los puedes modificar O los puedes arreglar O los puedes decorar O ambientar de otra manera Que en versiones viejas Como la 1.8 Así que tienen ventaja La cosa es que saquen provecho de eso Aquí está el generador de diamante Pero ya lo agarró este... Ah, es de mi team Bueno, no tengo pedo en que sea de mi team Y que agarre cosas de diamante, perder Bueno, ¿ahora dónde vamos? ¿Para dónde vamos, papi? Me está pegando Está todo puñetas, güey No saben ni siquiera que está jugando Auxilio, güey Auxilio, güey Y como llegó aquí Ya no tienen ni siquiera bloques Creo que ya no tienen ni siquiera bloques No sé, pero yo subo, gente Yo subo Espero que nadie me mate Espero agarrar los 6 de esmeralda Que hay por aquí A ver, tengo 4 Y me faltan otros 4 Para mínimo la armadura Igual y del otro lado está la esmeralda ¿Cuántos generadores hay? Ah, es que hay uno en el centro Hay 3 2 en esta parte del subcentro, por así decirlo Y otra en la mera parte del centro Y en el centro ha de haber 2 más No sé si hacer fast bridge Porque en versiones nuevas Me da culo, gente Me da culo Ah, miren, aquí están los otros 2 Tengo 7 y 9 Nice, 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 nice Y viene otro güey por acá Es que, ¿saben qué? Necesito encontrar a qué isla irme Porque en mi isla creo que están todavía los blancos Sí, creo que sí Vean, están los blancos y los verdes Pero exactamente en mi isla No hay nada Bueno, viene uno Viene uno, brother Déjenme pongo esto, brother Creo que ya con esto, brother La armo, brother Al menos de que sea muy malo en PvP, brother Y es que como tengo lag Puedo aprovecharme de eso, ¿eh? Puedo aprovecharme de mi lag ¡Carnal! Tiene todavía cama No sé si tiene todavía cama Uy, es que aquí se puede huir De una mejor manera, ¿eh? Se puede huir de una mejor manera Porque, pues como no podemos spamear los hits Voy a ponerme regeneración en mi base Me da regeneración uno por 27 minutos What the fuck, hermano What the fuck, hermano Dice que eso te gustaría participar del competitivo En las nuevas versiones Con todo eso de la tier list ¿Tier list? ¿Qué es la tier list? Con todo eso de la... No sé qué es la tier list Pero a ver, tampoco hay competitivo O sea, hoy Nunca ha habido competitivo, amigos Es que ustedes piensan que porque Un youtuber hizo Este... Evento Eso es competitivo Competitivo es que el juego Minecraft como tal O sea, llegue a un grado de pagarte por jugar ¡No! Se hicieron chingo de daño ¡Ay, no! ¡No te lo creo, güey! ¡No puede ser, güey! Tengo que ganar una partida, güey Es muy difícil esto, cabrón Es muy difícil esto Y, miren, la idea es que no te haga esperar, papi Lo siento si te estoy haciendo esperar Es que se me olvida, güey Se me olvida Pero bueno, eh... Lo que quería pensar... Imagínense... ¡Gualdito dice, oh santa pucha que estás en la madre! ¡Ya, gualdito, no mames! ¡Ya! Quisiera yo invitar a youtubers, amigos Quisiera yo invitarlos ¿Dónde están las tiendas, güey? La tienda está acá arriba El chat de voz no está disponible en tu país El chat de voz no está disponible en tu país ¿Qué? Imagínense, por ejemplo Invité a... ¡No! ¡No se pasen de pendejos! ¡Hijos de su madre, cabrón! No, no, no te lo creo, güey No te lo creo, güey No puedo hacer nada, amigos No puedo hacer nada, amigos No puedo hacer nada Ya, chavales Ya estoy harto, güey El cabrón que me hizo focus No tiene madre, cabrón Ya, ni pedo, chavales Ahora sí, a jugar como fucking tryhard Bueno, ni tryhard Porque no puedo jugar bien Porque no sé jugar bien Porque no sé jugar esta madre Papi ¡Pinche PvP de mierda! Ya, güey Otro en solo, güey Otro en solo, güey No, güey Miren, el PvP está rancio Y tengo lag Recapitulemos, amigos Les gustaría que invite a youtubers Por ejemplo, no sé Cubo Decirle a Cubo Oye, Cubo Jalas a jugar unas partiditas de Bed Wars 1.20 Y ya que me diga Simón Y grabo un video de eso Para mi canal principal Y hacer como una serie Como tipo el carriando a youtubers Pero aquí no sería carriando Simplemente sería Los dos experimentando Algo que no hemos experimentado Este mapa es buenísimo Qué bueno que lo arreglaron Entre comillas Bueno, así lo arreglaron Porque está mejor esta versión Que si juego en arena PvP de la 1.20.1 No, no juego nada Uy, lo maté, güey Lo maté, güey Lo maté, lo maté, lo maté Quito esto ¿Qué? ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gané, güey! Me estaba haciendo jitter click, cabrón Me estaba haciendo jitter click Por eso no me quitaba nada de vida John es suscriptor Así que mamáste padrino Mamáste padrino Mamáste padrino No entendí lo que pusieron en el chat de voz Goncita, tú dime Para cuándo un hacker versus hacker, papá En la 1.8 Ojo que me puedo chetar Y es que no me dieron las cosas del que maté El blanco todavía tiene cama Joder, gente El mapa está como que muy chiquito Pero se siente padre, ¿no? De que esté chiquito Y como que todos estemos muy cercanos Bueno, miren Aquí está el gris Afortunadamente sí pude hacer puente Y no me quitó los bloques como hace rato A la mierda, a la mierda, a la mierda Bueno, me doy cuenta de que La manzana tiene el mismo Como mecanismo Que en la 1.8 Que es pues no geliar tanto No como la golden head O la de noche Placa 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 papi Placa papi Placa papi Quitamos cama papi Quitamos cama Geliamos papi Espero que con este healing Me dé para matarlo Sí, aparte tienen peor espada Es que según yo Le doy bien hits Pero les digo Los MS Hacen la perdición papá Nice cabrón ¿Quién queda? Queda el aqua Queda el blanco Y ya, ¿no? Aqua Ah no, el hielo Todavía tiene cama ¿No le quité yo la cama? Según yo había quitado una cama Pero creo que no era la de él Así que me he confundido chavales He troleado Hola que sí ¡Ey, Goncita! Gracias por esos beats Gracias papi Gracias Goncita Yo te creo a ti Yo solamente te creo a ti Goncita Y también gracias por regalar la sub A la mierda Gente Pensó que era el aldeano Se fió Y pensó que era yo Un aldeano Nice Lo maté No me llega a nadie más No me llega a nadie más Ahora vamos a agarrar Fireball Bloques Y sharp Y healing Y espada ¡Vámonos cabrón! Ya nos chetamos bien A ver, falta el yellow Y faltan pocos O sea, no No quedan bastantes Como en otras partidas De que se están tardando más Por lo mismo de que el mapa es pequeño Y me gusta ¡A la mierda! ¡Cuántos perros, güey! Se reinicia en 30 segundos el server Papi Estuviste a punto de hacerse La del bloqueciño ¿Cuántos quedan? No, güey No ¡Qué verga con el PvP! ¡No tiene sentido, güey! Yo pensé que ya había muerto, eh Yo pensé que ya no tenía nada, güey La esperanza es grande, gente La esperanza es grande Y vamos por Fireballs Fireballs Bloques Y necesito manzanas Ah, mire Está aquí al lado este cabrón Nada más me estaba esperando Y quitando Esperando para que me quite la cama ¿Sabes? Bueno, ahora ¿Qué hacemos, amigos? Aquí va a haber guerra de la mala ¡Jolines! Le ataco, papá Le ataco, papá Muertísimo Huyo como el cobarde que soy Huyo como el fucking cobarde que soy ¿Por qué? Porque no tengo buenas cosas, amigos No tengo buenas cosas Y ya no tengo cama Y no me las puedo jugar así No me las fucking puedo jugar así Tengo... No tengo nada de esmeralda Ya vinieron a vaciar la esmeralda aquí, amigos Necesito diamante aunque sea Diamante... Es que sí necesito la esmeralda forzosamente O sea, el chiquibaby ya va full diamante ahorita, eh, papá Ya va full diamante ¡No va full diamante! Bueno, me puedo hacer yo full diamante ¿Me podría hacer yo full diamante? Tengo aquí dos esmeraldas más Tengo aquí una esmeralda más Tengo aquí... No sé si tenga otra esmeralda más Y ya es final, ¿no? O sea, ya es full PvP, chavales Gracias por esos bits ¿En este directo no jugarás 1.8? Sí, sí voy a jugar 1.8 Si, sí juego en la 1.8 nada más Aguántenme Dejen termino, chavales Dejen termino Tengo dos esmeraldas Cuatro esmeraldas Si gano la partida me voy a la 1.8 Ya dije, gente Si gano la partida me voy a la 1.8 Papi Papi No, le gané, güey Let's go, gente Y tengo nueve Me hice nueve kills Sí, gente Sí Gané, chavales ¿Cómo? No lo sé Pero ganamos en la 1.20 Es más complicado No tanto por los mecanismos Sino por los MS, brother Voy del culo ¡Gracias!